No, no puedo olvidarte Y no lo dejaré el recuerdo de tu amor Tu cuerpo a mi cuerpo Por momentos tan triste ¿Por qué no estamos ahí? No, no puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejar de ir Tú no me quieres bien Yo sé que me cuesta volver a guiarme Yo sé que me cuesta volver a guiarme El Grupo Soire Yo sé que me cuesta volver a guiarme